Vamos a un par de minutos de llegar a Bellas Artes, ya veo que están pasando la zona comercial, la zona de Tianguis, ahí. Omar Argueta, estás a unos cuantos minutos de recibir para Imagen Televisión y para el público el cortejo fúnebre de doña Silvia Pinal. ¿Qué es lo que está viviendo en Bellas Artes, Omar? Pues ya viene la señora Silvia Pinal, vienen los restos de la señora Silvia Pinal en la carroza y de verdad pues aquí ya se hizo, ya el Departamento de Vialidad de la Ciudad de México ya cerró prácticamente el eje central porque pues ya para dar paso a la diva, para que México despida a su diva, Gustavo. De verdad me conmueve mucho estar en este momento aquí y miren como pueden ver todo el personal de seguridad está preocupado porque saben que la carroza pues no, como es antigua, pues no puede dar una vuelta en un núcleo completa, ¿no? Entonces nos están pidiendo de la manera más atenta que nos hagamos a un lado, pero como pueden ver a lo lejos ahí viene, ahí viene la carroza donde viene la señora Silvia Pinal, donde vienen los restos de la señora Silvia Pinal, con este contingente de varios medios de comunicación también, las motocicletas, todo lo que ha generado. Mira, mira, la última partida de la gran diva de México, México hoy despide a una grande Gustavo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Omar querido. Cuéntame, estamos justamente ya a metros de la carroza. Los escucho, compañero, los escucho. Omar querido, tú lo sabes, ella no se iba hasta que su público se iba y esta tampoco será la excepción, el Palacio de las Bellas Artes abre sus puertas. No hay ruido, no, no, no escucho bien la pregunta. Se tuvo que meter la carroza por otro lado, como pueden ver, ya va a ingresar directamente hacia la entrada principal, compañeros, del Palacio de Bellas Artes. La carroza va a entrar directamente a la entrada principal del Palacio de Bellas Artes. Todo esto en México despide a la grande, la gran Silvia Pilar. Una cobertura 360 de imagen, televisión de imagen, espectáculos de imagen. Vemos a muchos niños, vemos a muchas personas de la tercera edad. De imagen, noticias, estamos llegando en la puerta central del Palacio de las Bellas Artes. Ha llegado la carroza fúnebre del año 1928 con los restos mortales de la gran diva de doña Silvia Pinal, que será despedida por el pueblo de México en el mesanín del recinto cultural e histórico más importante que tiene este país. Un edificio hecho en mármol maravilloso que en 1910 abriera sus puertas a la cultura y también, por supuesto, al pueblo de México. En este instante, frente a la entrada central, con esta toma aérea, estamos viendo cómo está llegando el cuerpo de doña Silvia Pinal. De un momento a otro estará bajando el féretro para llevarla al interior, donde, como Adis decía, ahí recibimos la mitad de las cenizas de José José. Se entiende que los compañeros están buscando la nota, ¿no? Eugenia Ramos llegando también a decirle adiós a la que era su patrona durante muchos años. 35 años de una relación de trabajo, pero también creo yo de ser confidentes, ¿no? De acompañarla en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, de estar siempre para con doña Silvia Pinal. Y en estos momentos estamos viendo cómo se están preparando ya para bajar el féretro e ingresarlo al Palacio de Bellas Artes. Veíamos también cómo al interior del Palacio de Bellas Artes había una foto gigantesca de doña Silvia Pinal. Y al lado derecho estaba la corona grande de Luis Miguel también engalanando este momento donde va a ser recibido el cuerpo de Silvia. Si usted está viendo Imagen Televisión, está presenciando junto con nosotros un momento histórico. Periodistas irán, periodistas vendrán y estas imágenes siempre estarán documentadas. Siempre recordaremos este momento en el que, por última vez, el Palacio de las Bellas Artes abrió sus puertas para un público que viene a despedirse, a decirle adiós y gracias a la diva de México, a Silvia Pinal. Así es, y está por ingresar a la sala principal de este Palacio de las Bellas Artes, que como bien decías, Lalo, ya tiene la imagen. Veíamos estas escalinatas también en color rojo y todo, pues ya muy bien. Ahí están las imágenes justamente ordenadas, los coros que ya hicieron el chequeo de audio, el de sonido, para que esté María del Sol también ahí, prestando su voz a este momento tan emblemático. Estamos viendo lo que veíamos, esa escalinata y con esa alfombra roja, es el mezanín, el maravilloso mezanín del Palacio de las Bellas Artes, donde se depositará el cuerpo, están poniendo la base, donde estará el féretro de Silvia Pinal. Ya lo han puesto el personal de la agencia funeraria. Usted lo está viendo en exclusiva a través de Imagen Televisión, en una transmisión continua, en una cobertura 360, desde el día en que doña Silvia llegó y se hospitalizó hasta el día de hoy, y lo que se siga generando de noticias de la gran estrella mexicana Silvia Pinal. Yo le comentaba a Omar Argueta, y lo sabemos nosotros como compañeros reporteros, doña Silvia Pinal no se iba hasta que el último de sus fans se iba, después de tomar fotos, ella siempre se quedaba, y esta no será la excepción, Silvia Pinal no será retirada, los restos de Silvia Pinal, hasta que sus fans, hasta que el último esté ahí. Así que están las puertas del Palacio de las Bellas Artes abiertas, para quien quiera llegar tenga esta oportunidad histórica. Y a pesar de que se retrasó, pues eran 37 minutos la salida del cortejo, para las 11 de la mañana era que estaba haciendo a partir de esa hora la cita ahí en Bellas Artes, son las 11 con 6 minutos, estamos en vivo prácticamente. Casi una hora de trayecto. Exacto, una hora de trayecto, pero pues acorde a lo que se venía diciendo de la llegada a Bellas Artes. Y ya se escuchaba al interior el coro que ya está comenzando a cantar para recibir el féretro de doña Silvia Pinal, mientras afuera del Palacio de Bellas Artes se están organizando todos para ya poder bajar el féretro, y entonces de esta forma trasladarlo, y entonces que sí la gente pueda de esta forma ingresar y rendirle pues sus respetos y homenaje a doña Silvia Pinal, como se le ha hecho a muchas otras celebridades que así lo han requerido. Y solo los auténticos y verdaderamente grandes como Silvia Pinal tienen este alto honor. Vemos una fotografía en blanco y negro mostrando la belleza espectacular de Silvia Pinal, y del lado derecho que bajando la escalinata, ahorita están las letras que hemos puesto donde dice en vivo el cuerpo de Silvia Pinal, pero ahí atrás, ahí atrás está la corona que mandó el señor Luis Miguel en flores blancas, no sé qué. Rosas blancas. Rosas blancas. Y es que, ¿sabes qué? Bellas Artes se vuelve el punto de encuentro de nuestros máximos exponentes, porque también pueden ser de la cultura, del arte, de diferentes rubros y del espectáculo. Ahí estuvo Frida Kahlo. Exacto. Ahí estuvo Chabela Vargas. Ahí estuvo José José José. Pues Diego Rivera, ¿no? Juan Gabriel, Diego Rivera. María Félix. La doña María Félix. Pero es ahí donde también la gente puede acudir. Ojalá que todos puedan tener la oportunidad de pasar. Veremos cómo es la logística también y que todo vaya en orden para que sí puedan estar cerca de doña Silvia Pinal. Seguramente será una unifila que pasará frente al féretro, donde está el cuerpo de la señora Silvia Pinal. Son cuestiones de segundos. Y Emanuel Viloria, Gus, perdón, vamos con él porque está enfrente de la carroza para ver exactamente qué es lo que ves. Emanuel, te escuchamos. De la policía, de la seguridad. Hola, compañeros. Gustavo, un saludo a todos. Acá le saluda Emanuel Viloria, reportero Andrés Uribe en la cámara. Estamos justo en la entrada principal del Palacio de Bellas Artes. La gran diva de México, escoltada por 30, 30 policías y 50 automóviles entre carros y motocicletas, está ya en su carroza de lujo. A punto de entrar a un merecidísimo homenaje al Palacio de Bellas Artes. Estamos, le repito, en la puerta principal. Somos pocos los periodistas que estamos aquí listos y muy bien preparados ya para ver cómo sale el féretro que lleva los restos mortales de nuestra gran diva. Está cerrada, ¿no? La carroza aún no abren las puertas ni lo han hecho todavía hasta el momento. Erika, así es. Todavía no se abre la carroza. Está ya ahí mucha gente escoltándola. Están acompañándola, personal de Bellas Artes también que nos dio el acceso. Están checando todas las entradas para que todo ocurra como debe de ser. También, al fondo, ya la gente está lista, está eufórica, está emocionada de poder ver a la diva de México. Gracias. Claro. Emanuel, ¿sabes cuál va a ser la dinámica una vez que ya se ha depositado el féretro de la señora Silvia Pinal en el interior de Bellas Artes? ¿La gente entrará y qué pasará? ¿Podrá estar unos minutos y saldrá o cómo va a ser? ¿Se sabe? Claro que se sabe, Lalo. Va a estar ahí el féretro de la gran diva y va a dar unas palabras la secretaria de Cultura, Claudia de Icaza. Y va a estar también su hija, Alejandra Guzmán, su hija Silvia Pasquel y su hijo Luis Enrique. La siguiente guardia será con sus nietas, Estefany Salas, con Frida Sofía y con las hijas de Luis Enrique. Después habrá una tercera guardia con sus bisnietas, Michelle Salas. Va a estar ahí presente y ese va a ser el parte de lo que se va a vivir adentro del Palacio de Bellas Artes. Ya también captábamos a la señora Patricia Reyes Espíndola, que es una de las invitadas especiales y habrá, por supuesto, más invitados especiales. Lalo, ya está colocada por aquí el personal que va a dar el homenaje a Silvia Pinal, que está escoltando ya el cuerpo. Estamos a unos segundos, Lalo, compañeros, de que la gran diva salga de esa carroza e ingrese al Palacio de Bellas Artes. Esa es la entrada principal para Imagen Televisión. Gracias, Emanuel. Y mientras tanto vamos con Mariana Cepeda. Mariana, ¿nos puedes decir qué es lo que se está viviendo en este momento histórico para todo México y Latinoamérica por la muerte de nuestra querida doña Silvia Pinal? Así es, Lalo. Pues muchas emociones encontradas. Es una euforia entre los miembros de comunicación, la gente que también está viendo todo el movimiento justo aquí en Eje Central. Me voy a mover un poquito para que ustedes puedan ver todas las imágenes que nos está haciendo mi camarógrafo, el favor, Iván Herrera, de mostrarles. De lado izquierdo fue donde entró el féretro, entraron todos los vehículos. Aparentemente entró toda la familia, desde el asistente personal que es Efi, Alejandra Guzmán, Michelle Salas, Stephanie también estuvo presente. No podemos asegurar exactamente si también venía Frida Sofía. Fue muy rápido el acceso. Hay muchos medios de comunicación. Estamos divididos en diferentes puntos aquí de Bellas Artes. Hay mucha gente que también está formada ya de la otra acera. Nosotros estamos justamente en las inmediaciones de Lázaro Cárdenas y la calle de Hidalgo. Ustedes están viendo, hay mucha gente que quiere acercarse, obviamente, a estar preguntando porque incluso a mí llegaban y me abordaban y me decían que hasta qué hora iban a estar, que si iban a dejar entrar a todos. Y sí, lo que sí sabemos es que la fila ya está un poco larga. También ayuda mucho que el día de hoy es sábado. Mucha gente está descansando, entonces tuvo la oportunidad de venir. Y algo bien importante es que hay muchos elementos de seguridad. La verdad es que sí tienen como mucha precaución en ese sentido. La gente está dentro de lo que cabe segura porque me imagino que entre vayan pasando los minutos la gente se va a venir a este lugar y obviamente se va a hacer un tumulto de gente entre medios de comunicación. Pero solo lo que quieren hacer es despedirse de una grande compañera. O sea, Silvia Pinal y más que merecido. Me imagino que ustedes ya comentaron este arreglo floral que mandó Luis Miguel, pero tenía que decirlo yo porque la verdad es que a mí me sorprendió mucho. Sabemos esta privacía que siempre ha manejado el sol, pero creo que ha sido un gesto muy bueno el ver estas flores dentro de este recinto. Así es, querida Mariana. Gracias.